Ese derecho de crecer, educarme con amor, por mi superación, yo tengo la oportunidad de transformar la realidad. Me complace mucho estar reunido con todos ustedes esta mañana para celebrar dos momentos de alegría en la vida de nuestro superate. En primer lugar, la inauguración de estas excelentes instalaciones y en segundo, la celebración de la Feria del Logro 2018. Hoy nos satisface cumplir un sueño que planificamos con mucha ilusión, entusiasmo y esmero. Un espacio propio, más amplio y con un diseño arquitectónico que facilita el aprendizaje y estimula la sana convivencia. Esta obra consta de aproximadamente mil metros cuadrados de construcción y tiene la capacidad para recibir a más de 200 alumnos. El programa Superate es un esfuerzo efectivo de la empresa privada para contribuir en la construcción de un país más próspero y pujante a través de la inversión en educación de calidad. Gracias por brindarnos un mejor espacio con las condiciones necesarias para nuestro proceso de aprendizaje. Para mí el centro Superate, más que un lugar de estudios, es mi segundo hogar. Gracias por brindar esta gran oportunidad a jóvenes de un país pequeño en territorio, pero grande en sueños. Gracias por ayudarnos a desarrollar habilidades y talentos que puedan cambiar el futuro de nuestro país. Yo estoy convencida que los jóvenes Superate estamos comprometidos por cambiar el futuro de El Salvador. Gracias familia Poma por hacer nuestros sueños realidad. Conviertan estos años en una experiencia de crecimiento académico y personal. Perseveren para alcanzar sus metas y continúen siendo ejemplo para otros jóvenes de su escuela y su comunidad. esperamos que este lugar que los acoge con mucho cariño los siga inspirando para apuñar en grande. superate con ser educado con amor superate viviendo con integridad superate crecer en solidaridad superate 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 ¡Boma!